Música Centro Andaluz de Biología para el Desarrollo El trabajo en este laboratorio de Sevilla abre las puertas a la creación de páncreas artificiales usando células madre Nosotros hemos dedicado justamente el trabajo a saber cómo se construye el páncreas cuáles son todas las instrucciones del genoma que operan para construir un páncreas en las primeras fases las células que van a generar todas las células del páncreas Este es el páncreas el órgano que controla la digestión de alimentos y el nivel de azúcar en la sangre cuando no funciona correctamente aparecen enfermedades la más común, la diabetes El páncreas es un órgano fundamental de hecho es un órgano más delicado del cuerpo que entendiendo cómo se construye un páncreas uno puede intentar construirlo de una forma artificial Han identificado los genes que al activarlos ordenan a la célula madre desarrollarse de modo que produzca nuevas células pancráticas un logro alcanzado en colaboración con el Imperial College de Londres y el Instituto de Investigaciones Biomédicas PI y Suñer de Barcelona ¿Qué permitirá en el futuro? Usar células madre de un individuo para regenerar su páncreas enfermo o incluso crear páncreas artificiales capaces de funcionar adecuadamente ¿Cuándo se podrá hacer? Relativamente pronto 5, 6, 7 años Así habrá cura por ejemplo para la diabetes y al saber más de los genes se evitarán mutaciones que causan enfermedades De momento han usado células pancráticas creadas artificialmente con estos peces cebra El resultado exitoso Un gran paso en este laboratorio de la Universidad Pablo de Olavide ¡Gracias!